Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier, siempre bienvenido a mi hogar y cuando a ustedes gusten. Una fecha importantísima, la que juegan este fin de semana, les toca a Ancash, cancha complicada, con un equipo que el año pasado supo lo que es jugar una final de segunda. No ha sido un buen comienzo para ellos, pero es una cancha complicada siempre. Sí, lo que pasa es que nosotros ya siempre creo que lo hemos hablado también, que por ser Bois todos los equipos van a jugar sus finales contra Bois, pero nosotros lo venimos asumiendo bien, no sabemos que Bois te da una motivación especial, Bois como equipo grande tiene que pelear el campeonato, así que estamos preparados para todo eso y esta semana es una final más que tenemos que afrontar. Que la cancha esté en tan buen estado, porque la hemos visto también en los partidos de primera división que ha jugado Rosario, ¿ayuda por el modelo de juego que está buscando Bois, que busca el profe Viera? Que la cancha esté así, ¿los ayuda? Sí, sí, la verdad que el profe nos trabaja para ir a proponer a cualquier cancha, creo que lo demostramos cuando fuimos a Valgayó, un lugar de altura, fuimos a Cusco, lo estábamos ganando hasta casi el final, pero en todas las canchas nosotros vamos a ir a afrontar de la misma manera los partidos, ¿no? Por, como te digo, por ser Bois nada más, tenemos que ir a afrontarlo así como equipo grande, ¿no? ¿Podría terminar esta fecha de ganar ustedes en Ancash y de darse, juega Manucci con Vallejo? Dos rivales, digamos, directos, sobre todo en el caso de Vallejo. ¿Podrían terminar la fecha a 10 puntos del más cercano o a 9, de darse algún resultado y de ganar ustedes? Sí, sí, la verdad que nosotros nos preocupamos por lo que hacemos nosotros, gracias a Dios hoy en día dependemos de nosotros, yo creo que como grupo estamos mentalizados en lo que queremos, no mirando hacia atrás, así que miramos, como te digo, lo que hacemos nosotros, los rivales son difíciles, respetamos a todos los rivales como tales, así que lo que hagan los demás a nosotros no nos importa, ¿no? Ahora, ¿tienen o sienten que tienen esa presión o esa necesidad de ampliar la diferencia? No lo digo por el plantel y por la obligación que está implícita por ser voy, sino porque hay que tener en cuenta que ustedes descansan la última fecha, o sea, si nos proyectamos a fin de año, el campeonato lo tienen que asegurar en la fecha 29, pues la última ya no juega. Sí, sí, sería bueno, sería bueno seguir sacando una ventaja que te dé esa tranquilidad para esperar el último partido ya, Dios mediante, con el campeonato, que es todo lo que queremos, pero vamos paso a paso, ¿no? Yo creo que son partidos durísimos, así que primero hay que jugarlos y ahí vemos qué pasa, ¿no? ¿Cuál ha sido la... ¿Cuál ha sido la...